Se ha quedado Víctor París-Elsef, que quedó un décimo, duodécimo en la categoría masculina y que se ha colado dentro del grupo de los mejores, este es un patinador de hockey. Tú no estás en este programa, a no ser... Ayer hizo un montaje muy bueno, pero... Pues bien, eso nos consta. Bueno, de todas formas, compañera, tú que hablas inglés, ya que están a vista, diles sí. Esto es Víctor París-Elsef, de Ucrania. No ha quedado dentro de los 10 mejores, pero desde luego como... Víctor, ¿podrías que nos playa una música para ti? ¿Sí? ¿Ustedes quieren también? Bueno, pues en fin, en vista de que esto es una gala, le van a permitir a Víctor París-Elsef, además de llevar patines de hockey, pues... Desde luego fue extraordinario oír el programa artístico de este hombre, pero tenía errores en el programa técnico y no pudo pasar. En fin, como una concesión le dejan patinar a Víctor París-Elsef. No sé yo qué iba a poder hacer con los patines de hockey. Pues hacer eso con unos patines de hockey es verdaderamente complicado. Ya han oído... Como la cuchilla es mucho más corta, más gruesa, y desde luego no está preparado para hacer lo que está haciendo París-Elsef. Para esto se necesita una técnica súper. Fíjese lo que hace. Con un axel y todo. Bueno, bueno, bueno. Esto no lo hace cualquiera. El águila, hacer esto con patines que no son los correspondientes es dificilísimo. Extraordinario. Hacer eso con unos patines de patinaje normal puede ser difícil, pero con unos patines de hielo, de hockey y hielo. Habría que ponérselos a algún jugador de hockey para que hiciera alguna cosa de las que está haciendo Víctor París-Elsef. Otro axel. Una pirueta volada. Tampoco puede hacer mucho más, pero vamos. Fíjese, qué posición tan difícil y qué potencia de piernas tiene siempre para poder hacer esto. Fantástico. Víctor París-Elsef, Ucrania. Aplaudido evidentemente por todos los participantes que están ahí, que son los primeros que reconocen el nivelazo que tiene este hombre. Señoras y señores, tenemos que decir que si el propio director de estos... Muy, muy bueno. ...nos asegura que es la primera vez en su vida que tiene una exhibición de este tipo con máquinas de hockey. Hay que tener una técnica sensacional para poder hacer lo que hace este hombre y una fuerza de piernas tremenda porque las cuchillas son completamente diferentes, son mucho más anchas, más cortas. Evidentemente no están afiladas como están afiladas las cuchillas y unos patines de patinajes sobre hielo. Magnífico. Y ahora tendrá que salir, si sigue el orden y si no salen más sorpresas, el hit de Estados Unidos, que quedó tercero. Estupendo. Como les decíamos, las cuchillas de hockey son más cortas, más anchas, más gruesas. Ahí tienen la secuencia de pasos de Víctor Barysersev. Esta pequeña familia de patinadores profesionales se mueven por jaga ya como si estuvieran en casa prácticamente. Ahí están firmando los autógrafos. Víctor Barysersev, muy, muy simpático.